Tú eres mi fantasía, en la que pienso todo el día Tú sabes que yo lo haría, para hacerte mía Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Te imaginas tú y yo, solos en mi habitación Haciendo travesuras, un poco de distracción Tú eres mi fantasía, de noche y de día Baby, ya tú sabes que yo quiero hacerte mía ¿Quién no lo diría? Que tú sí que me querías Mira donde estoy, juzgando mis fantasías ¿Quién no lo diría? Que tú sí que me querías Mira donde estoy, juzgando mis fantasías Oye, el dueño, esto va Chris, el auténtico, wow Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Vamos a hacerlo lento, donde tú quieras Lo hacemos en la piscina, en la cama, donde quieras Yo no aguanto las ganas de tenerte en mi cama Hacerte el amor y que prendamos en llamas Vamos a hacerlo lento, así bien lento Vamos a hacerlo lento, vamos a hacerlo lento Oye Tú eres mi fantasía, en la que pienso todo el día Tú sabes que yo lo haría, para ser de mía Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Solo imagínate, tú y yo, tú y yo Haciéndote el amor, compasión, sudor y calor Yeah Esto es el dueño de la letra Tengo a Cris, el auténtico Cris, el auténtico Cris, el auténtico